Hablando en serio, estoy seguro que sos pijudo, Martín. Tengo tres motivos, es un montón. El primero... Te la chupé. Todas las demás no importan. El primero me hizo tope. El primer motivo es sos alto. Sé que puede ser que no, pero proporcionalmente esa es la más obvia. El segundo es que sos un tipo con mucha confianza. Para mí la gente tiene confianza porque tiene la pija grande. ¿Básico? Sí, puede ser. Pero puede suceder también. Normal. Si te incomoda no tenés que contestarlo. No, normal. Normal para un tipo que mide 1,96. Sí, o sea... Sacala de tu cuerpo, poneme tu poronga a mí. Es una buena promoción. Claro, claro. Yo me estoy regalando. Esto... Lo peor es que realmente lo dije inocentemente y vos lo sabés. Poneme tu poronga a mí. Bueno, está bien. Te dije que estoy en pareja, pero... Sonido. Está bien. No, no. Yo también estoy dawning en elenanano. Take la punta a mí. Y duro.